Música Nuestra misión es crear una doctrina con relación a la salud humana, demostrar un ejemplo de lo que puede hacerse en ese campo que es, desde luego, el más sensible para cualquier persona en el mundo. El médico tiene en sus manos la vida y la salud de las personas. Son las palabras del líder histórico Fidel Castro que evocan desde la humildad y el altruismo al ejército de Batas Blancas. Este ha sido un año de intenso trabajo, marcado por una pandemia que denotó un sentimiento de gratificación personal por la entrega a nuestros semejantes. 134 médicos y enfermeras mayavequenses partieron hacia diferentes países llevando salud. Ser médico y cubano implica, entonces, tener esas cualidades y muchísimas más. Cuando alguien lleva en su talento, su actuación y cada uno de sus segundos la vida de cualquier ser humano, no hay modo posible de compensarlo con verdadera justicia. Hoy podemos hablar de resultados alentadores en la mortalidad infantil con una tasa de 3.2 por cada mil nacidos vivos, la más baja de la historia de la provincia. Un año en el que se reconoce el esfuerzo, el sacrificio, la entrega y el compromiso de miles de profesionales que laboran en los servicios de atención materno-infantil. Un año en el que decrecen las muertes prematuras con respecto al 2019 y que denota la unidad constante de los cuadros en el sistema de salud y de un trabajo sistemático entre cada una de sus áreas. El 2020 nos ha marcado. Cuba y el sistema de salud pública han necesitado de cada uno de ustedes. La COVID-19 impuso nuevos retos. Centros de aislamiento creados para la prevención de los sospechosos al virus SARS-CoV-2. Las pesquisas realizadas por nuestros futuros profesionales de la salud que sirvieron para disminuir la propagación en nuestras casas y comunidades, donde también los consultorios del médico y la enfermera de la familia fueron puntera para enfrentar la pandemia, convirtiéndose una vez más en halagador la atención primaria de salud, eslabón decisivo para contener la enfermedad. Los 348 consultorios se convirtieron en esos espacios esenciales para prevenir y enfrentar a la COVID-19. El 2020, declarado por la Organización Mundial de la Salud como el año de la enfermera y la partera en el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, paradigma de la enfermería moderna, sería un año de celebraciones en todo el mundo. Y con ello demostramos que las enfermeras y enfermeros trabajaron incansablemente dispensando los cuidados y la atención que las personas requieren cuando y donde los necesitan. Un ejército de cofias se armó y se preparó en Mayabeque, no solo para defender sus fronteras del virus, sino que brindó su solidaridad y altruismo a otras provincias, como La Habana, que recibió en el hospital Luis Díaz Soto un total de 65 enfermeros, conformado por tres brigadas. Al hospital Comandante Faustino Pérez en Matanzas, llegó una brigada mayavequense integrada también por 16 enfermeros. Asimismo, el apoyo se hizo extensivo hasta el hospital Calisto García, con 12 enfermeros en la especialidad de terapia intensiva. Este es el primer año en que Mayabeque aporta personal de la enfermería a la brigada Henry Riff, sumados a 180 enfermeros que cumplen misión internacionalistas en varios países. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Aquí, esta noche, está orgullosamente el ejército de batas blancas soñado por Fidel y con ese amor por la vida, por salvar vidas, con esa misma pasión que defendemos nuestros principios, los aplaudimos cada noche. Esta noche, la misma que honra el sacrificio de nuestros médicos y enfermeras. ¿Qué estoy haciendo aquí, amando este país como a mí mismo? No, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí, amando este país como a mí mismo? No, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Y nada más. Vine a darle un beso al mundo y nada más.